Si tú me quieres, dame una sonrisa, si no me quieres, no me hagas caso Pero si ahora tú me necesitas, lo tengo que saber Y tú, mi bien, una señal me vas a dar Y sana, dame una señal chiquita, ay, mi hijita, que sepa que te gusto Oh, sí, y sana, dame una señal chiquita, oh, mi vida, que tú también me amas, así Si no te gusto, no me digas nada, que en tu silencio me diga todo Pero si te gusto, dame una mirada, que sea la señal que bastará Para saber que me amará Y sana, dame una señal chiquita, ay, mi hijita, que sepa que te gusto Oh, sí, y sana, dame una señal chiquita, oh, mi vida, que tú también me amas, así Y sana, dame una señal chiquita, ay, mi hijita, que sepa que me quieres, oh, sí Y sana, dame una señal chiquita, ay, mi hijita, que tú también me amas, así Y sana, dame una señal chiquita, ay, mi hijita, que tú también me amas, así Y sana, dame una señal chiquita, ay, mi hijita, que tú también me amas, así Y sana, dame una señal chiquita, ay, mi hijita, ay, mi hijita, adestábamos Gracias.